Carlos, Puerto Rico nuevamente y específicamente el caso de EU Bank si Roberto, interesante que estemos aquí hoy al día porque han sucedido varias cosas en fecha reciente y que debemos hacerlo saber a todos quienes nos escuchan, ustedes saben hemos hablado mucho del EU Bank en el sentido de que ha sido un banco que desde hace dos años y medio, tres años, ha venido con problemas serios en lo que era su patrimonio bancario, su descapitalización, estoy hablando del 2022, al final del 2022 se le piden la primera reposición de pérdida de capital de dos millones de dólares, los cuales cumplieron pero la cosa continuó y producto no solamente la normativa que fue modificada para fortalecer esta figura bancaria, se le piden diez millones de dólares los cuales transcurrió el plazo que se les otorgó, transcurrió todas las extensiones y las conversaciones que tuvieron hablando siempre de un posible inversionista de Brasil interesado en la entidad no llegan a nada y caemos en un silencio nosotros esperamos todo, transcurse todo eso te recuerdas bien que empezamos este año vigilando por los los dos clientes los dos personas que nos vinieron al comienzo vigilando cómo se comportaba y esperamos razonablemente y éticamente la respuesta de la autoridad y del propio accionista de cumplir con su con su tema mira, bien interesante porque quiero que retomemos algo EUBANK es uno de otros bancos de gestión venezolana en Puerto Rico y que es una copia al calco en algunas prácticas que hemos observado tanto en Nodus Bank porque cuando mencionabas que empezamos aquí o sea nuestra visión y llamamos supervisión en el sentido de lo que está ocurriendo en Puerto Rico no arrancó con EUBANK arrancó con otro banco anterior yo tuve oportunidad de estar en San Juan no con este banco porque digamos no habíamos tenido el digamos el caso real el cliente que nos llegó nos llegó fue porque vio que estábamos atendiendo al otro porque yo creo que esto a pesar de que estamos hablando de EUBANK no podemos verlo exento o al margen de una situación particular pero en general de lo que estamos observando con el sistema financiero que está pasando en Puerto Rico vamos a hablar un poco sobre las particularidades del caso de lo que está la fotografía de EUBANK ahorita dado ese silencio que ya preocupaba a conocimiento pleno que se habían mancido los plazos otorgados a los accionistas se habían versido inclusive en lo que le había solicitado por una nota de advertencia que dio la OSIF nosotros presentamos este documento como siempre no se ve bien pero allí está este documento en fecha 25 de octubre con una serie de exigencias a los SIF no calle usted está regido por el principio de transparencia usted sabe bien que el ciudadano tiene el derecho de conocer cómo van las cosas internamente usted se ha limitado simplemente a producir pequeñas informaciones este tipo de cosas que no es otro que un listado de a dónde puede dirigirse a los bancos que tengan liquidación sin saber nadie o al menos quienes no tuvieran unos buenos contactos internos qué estaba pasando pero resulta que a ustedes y lo sabe bien el autor y el OSIF salió una publicación en prensa una publicación en prensa en el cual le dice cómo está verdaderamente el banco si esto no sale no se produce el mismo día a finales de la tarde una respuesta de un escritorio jurídico de Puerto Rico que se atribuye pensamos buena fe que así deben ser son profesionales que por instrucciones de la OSIF nos están notificando que el día 17 de octubre había sido declarada la liquidación de la entidad fíjense bien si no aparece esto en prensa no aparece el representante o el mandatario de la OSIF notificándolo es peor aún el mismo día supongo que en la tarde también fue notificada una de nuestras representadas que lo hicimos a ver con la precisión del caso en el escrito enviado tenía tres meses y medio esperando una respuesta de la OSIF en cuanto a la querella que ella presentó el mismo día que sale la noticia en prensa si se genera la respuesta a esta persona pero déjenme decirle algo la OSIF sigue equivocando la OSIF no va a satisfacer a los representados nuestros y menos a nosotros con decir que en una carta de su representado que el ente fue liquidado aquí hay que saber el ente fue liquidado en forma amigable si es en forma amigable tenemos que ocuparnos con mucho detenimiento porque tenemos como tú dices ya una experiencia muy cercana que no ha sido resuelta que es la parte de si hay activos suficientes para cubrir esos pasivos porque si es liquidación amigable tiene que satisfacer 100% de los depósitos en caso contrario tendría que ser una liquidación forzosa que como ustedes saben analógicamente en una empresa mercantil es la quiebra bajo el código de comercio y la liquidación en términos bancarios es lo mismo liquidación y quiebra pero si hay quiebra es porque los activos eran insuficientes para cubrir esos pasivos y no como hemos caído en otro caso que lo hemos comentado mucho en el cual nosotros hemos pedido que resuelvan el levantamiento del velo corporativo para que los accionistas respondan con su patrimonio propio ¿en qué estado estamos ahorita? bueno estamos en el estado en que el día de hoy lunes es interesante porque eso te iba a decir yo es importante dejar marca que estamos hoy lunes 4 de noviembre ¿por qué eso? porque el día de mañana es un día muy importante a los efectos de la democracia digamos en el continente y en general en los Estados Unidos va a haber unas elecciones generales pero ¿cómo se vincula eso con la realidad de Puerto Rico? Puerto Rico el día de mañana 5 de noviembre va a tener elecciones igual que ocurren en los Estados Unidos pero con una diferencia ahí no se elige no hay votos para la elección de presidencia de los Estados Unidos pero sí lo que son las autoridades las autoridades internas de Puerto Rico es decir gobernador y representante claro ¿y qué importante es esto? porque en la estructura que estamos viendo de lo que es la autoridad con competencia financiera y bancaria esa autoridad la elige el gobernador de la isla si me dejas enseñar algo nosotros enviamos copia de este escrito el escrito que estamos comentando al ciudadano gobernador de Puerto Rico perdón que termina su gestión de hecho su representación política postuló postuló a una candidata digamos bien merecida y con competencia que aspira a ser gobernador en todo caso el gobernador actual cesa sus funciones digamos el día de hoy o el día de mañana no cuando se tome posesión o sea lo que va a hacer es que será importante esta notificación tiene fecha 28 de octubre pero es que también se le ha hecho el conocimiento de la OSIF y de la gobernación no hablemos del gobernador como tal de la gobernación en enero que tuve la oportunidad de estar allá en Puerto Rico todo enviado por correo certificado por si hay alguna duda o si estos programas lo ven afuera aquí tenemos las guías etc entonces como esto se está grabando quedará digamos de manera permanente en nuestros canales pero se está grabando y se publicará ahorita apenas terminemos aquí el propio lunes 4 de noviembre este aquí dice bueno si las elecciones fuercen hoy no me voy a meter en las profundidades de las tendencias hacia esto pero en todo caso fíjate lo importante es que con este con esta publicación en prensa se pone en evidencia algo que nos preocupa mucho y que creo que impide una liquidación amigable que es como se descapitaliza el banco y como se lleva inclusive los depósitos del público estamos hablando de un ente que hemos dicho en anterior los programas de 36 millones en activos los cuales 32 son depósitos del público valga la pena señalar que este es un banco de dimensiones pequeñas 1550 clientes 1547 un poquito más un poquito menos esos son los clientes pero que pasa en su inmensa mayoría más del 98% son venezolanos y es lo mismo de siempre ah si son venezolanos velo llevando ahí con calma porque no importa están equivocados el sistema el sistema financiero puertorriqueño empieza a verse afectado no solamente por los bancos venezolanos podemos hablar de bancréditos podemos hablar de nodos de bebé etcétera que vienen por allí ok que sucede son 23 entes 23 entes bancarios internacionales que están siendo liquidados en este momento desde hace más o menos dos años y medio eso es preocupante yo me preocuparía el sistema financiero también tiene reputación aquí tenemos clientes de varios países latinoamericanos es decir quienes tradicionalmente son los que han alimentado ese tipo de de instituciones nosotros vamos a seguir esto que estamos hablando lo vamos a convertir en otro documento que vamos a hacer enviar con copia al ciudadano gobernador electo que termina gobernador o gobernadora que sea electo allá en puerto rico el día de mañana si en efecto en efecto una de las advertencias y las reflexiones que nos llama es que esto no son casos aislados de banco 1 banco 2 banco 3 o que sean todos provenientes digamos de la gestión venezolana vemos como los bancos venezolanos si bien desde nuestra perspectiva porque somos venezolanos lo vemos como más cercano pero es que ya alarma de que pareciese que todo lo que es el sistema de banca internacional tiene una metástasis ahí de una gestión que hay que revisarla y ya nos ha llegado incluso hemos atendido un caso muy particular que ya sería un banco ajeno a los internacionales así es por eso es que nuestra digamos petición más allá de estas por escrito enviadas es a la persona que recientemente ya el día de mañana se sepa que va a asumir la gobernación de de Puerto Rico y ello tiene incidencia por supuesto en lo que es el sistema financiero la OSIF como órgano encargado le estamos formalmente solicitando una audiencia una reunión para tratar temas de mucho interés exacto para cerrar esto y centrarnos en los afectados del UBAN fíjense al haber una liquidación que estamos esperando y tiene que ser publicada la orden y querella en la página oficial del organismo y no enterarnos por la prensa esa orden y querella nos remite inmediatamente a la normativa especial que hay en el ordenamiento jurídico que rige Puerto Rico para atender directamente con el síndico liquidador que haya sido desintado o este síndico liquidador él está atado a una normativa que nosotros vamos a seguir en detalle los plazos que tiene por ejemplo en 48 horas tiene que haber notificado a todo deudor que tenga tenedores de activos que sean del banco a los afectados van a recibir una comunicación en los próximos 30 días en los cuales le van a señalar y entiendo que debe estar acompañado de la orden y que de ella que designa los síndicos de forma de saber qué motivó qué estuvo hay o no un balance de liquidación qué señala cómo son los activos y pasivos cuál fue la cartera tenían garantía las carteras en forma suficiente eso es lo que estamos esperando nosotros vamos a estar siguiendo y cumpliendo todos los requerimientos que ahora empieza a exigir una sindicatura de una quiebra determinada aquí estamos nosotros el que no esté por favor con su abogado de confianza hágalo no se quede atrás no lleva la historia de siempre que siempre las liquidaciones no sé por qué razón un 15 un 20% de los acreores no aparece y eso actúa en favor de quienes manejaron irresponsablemente una entidad financiera eso actúa en contra de lo que es la credibilidad de un sistema y eso actúa en contra de los que estamos absolutamente clarísimos de que están fallando aspectos que son importantes revisar así es bueno y ya para concluir hoy lunes 4 de noviembre esperaremos el día de mañana las elecciones tanto en los Estados Unidos y particularmente en este caso de Puerto Rico formalmente como hemos dicho solicitamos una audiencia seamos atendidos por el nuevo gobernador por nuevas autoridades si son designadas luego de la toma de posesión estamos a disposición para viajar para reunirnos y como siempre hemos dicho nuestro interés no es otro que el de colaborar hemos hecho investigaciones independientes sobre lo que es el caso tenemos casos reales que hemos presentado y quedamos entonces a ustedes para poder colaborar en lo que sea necesario súmese al grupo que ya hemos organizado súmese al grupo que ya digamos se represente y que fue enviado por el escrito que mencionamos no se queden en forma pasiva tenga la seguridad que hay que actuar y cuando se actúa en conjunto la contundencia y los reclamos son mucho más realizables y materializables chau para mongos efectos Gracias.